La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de Finjus, muy respetable institución y un tremendo abogado y gran amigo, Servio Tulio. Sobre todo lo tercero, me quedo con eso. Muy buenos días Servio Tulio, ven a venir del programa. Un abrazo fuerte y qué bueno tenerte de vuelta, porque había estado viendo el programa solamente conduciendo a los Ramón. Digo yo, oye, ¿qué pasa? Bueno, gracias. Ya estás aquí. Gracias por estar aquí. Hay tantos temas que yo no sé por dónde comenzar, pero claro, está el tema de la reforma constitucional, que yo quisiera abordar allá por las partes. Si tuviera más fresco y yo te dijera, dame una radiografía completa, pero yo quiero que empecemos con la parte de los candados, que yo veo que son tres, y la parte que tú siempre has mencionado aquí de las cláusulas pétreas. Que es un concepto de la doctrina, para que tú sepas. O sea, realmente es un candado que le cierra el paso al presidente y a futuros presidentes. Yo diría que lo hace más difícil, porque primero tú no podrás modificar la constitución para tú beneficiarte de ella, en fin. Pero yo quiero decir lo siguiente, el tema de la petrificación de una constitución, eso es un concepto de la doctrina. ¿Y qué es eso? No, son teorías, teorías constitucionales. Pero yo quiero eso ponerlo bien claro. Obviamente, lo que se está proponiendo ahora, según lo que se ha dicho, evidentemente de que va a ser muy difícil modificar en cuanto a ese aspecto la constitución, no imposible. Pero yo siempre lo he dicho, inclusive cuando nos hemos juntado, y eso ya lo sabe todo el mundo, que han estado consultando sectores. Bueno, nosotros fuimos de los que fuimos consultados. Yo hice esa salvedad conjuntamente con Emanuel Esquea. Eso es doctrina. Entonces, habría que ver. Es decir, que la constitución dice, no se puede modificar lo de que el gobierno es republicano, civil, y entonces cuando ellos introduzcan ahí la parte del ciento... Pero es que no es ahí que lo están introduciendo, es en otro artículo. Es un... Entonces, no, porque tú no puedes... Eso sí, la constitución cerró. La parte del procedimiento de reforma. Entonces, es en otro artículo que están metiendo la partecita esa de la cual estamos hablando. Yo, más que esa parte, que evidentemente la saludo, porque eso ha sido una desgracia desde el punto de vista histórico, desde cuando Santana, Báez, en fin, Trujillo, en fin, Balaguer. Pero todo, sigue falando de todo esto. Todo. Yo eso lo saludo, evidentemente, como lo saluda todo el mundo. Yo creo que en eso nadie lo está cuestionando. Pero yo le doy más importancia a otros aspectos. A mí me hubiese gustado que en esta reforma constitucional, por ejemplo, hubiésemos tocado el tema de la Cámara de Cuentas. ¿En qué sentido, Servio? ¿Por qué tienen que ser cinco los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Y cuántos deberían ser? Debería ser uno, como es un contralor de la República, un contralor externo, como es en todos los países del mundo. Lo que pasa es que eso fue un tribunal, pero ya dejó de serlo. Eso no tiene sentido. Y por eso es que tú ves que muchas veces se presentan problemas de gobernabilidad a lo interno de ese órgano. Eso no tiene sentido. Como quizá me hubiese gustado, por ejemplo, tratar el tema de los consejos, pero con mayor detenimiento, que se está tratando ahora el del Ministerio Público, que ha generado un debate y qué bueno que lo genere. Porque a fin de cuentas, el Consejo Superior del Ministerio Público, también hay que ver si ha contribuido a la buena gobernanza a lo interno de ese órgano. Habría que consultarle a la procuradora que lo preside. Hay cosas que yo creo que también tienen una relevancia, quizás más, de puntos que se están proponiendo. Por ejemplo, el tema de la disminución del Congreso. Yo fui consultor jurídico del Congreso. Digo, lo digo. Y asesorado. Y además, uno conoce al Congreso. ¿Qué pasa? El Congreso tiene dos, tiene varias lógicas. Una cosa son los senadores que representan territorios. Y otra cosa son los diputados que representan, tienen la representación popular, digámoslo así. Por eso es que tú ves que los diputados representan distritos de enmarcaciones. El debate es si se disminuyen o no se disminuyen. Cuando tú tienes una visión comparada de los demás países del área, evidentemente, de que por cada 100.000 habitantes, nosotros somos el segundo país que más diputados tiene. Entonces, habría que preguntarle a Pacheco ¿está contribuyendo ese número o esa cantidad de diputados a la buena gobernanza a lo interno de la Cámara de Diputados? Él te va a decir que no. Que no está contribuyendo. Y mira aquí, pero espérate, pero hay otra cosa. Desde el punto de vista, tú sabes que existe la representación. Eso es relativo a la representación. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan al Congreso y ya dejan de representarnos a nosotros. Ellos se deben a la línea del partido. Vamos a hablar de esto con claridad. Es así. Eso es así. Vamos a hablar de esto con claridad. Entonces, ¿qué sucede? Que el ciudadano como al final siente que no lo están representando, quieren que sean menos los diputados. Si tú haces una encuesta, si tú haces una encuesta de si el ciudadano quiere que disminuyan la Cámara de Diputados, tú te vas a encontrar que el 90% dice que sí. Pero en el fondo es por eso. Es por eso. Entonces, ese es otro debate que tú lo tienes que analizar desde esa perspectiva. y lo del Ministerio Público Independiente. Eso está muy bien, no hay ningún problema. Pero yo siempre he sostenido, es mi visión de ver la vida, que la independencia de una persona es intrínseca a ella. Que eso no depende de quién te nombre y de cuáles sean los requisitos. Ni donde tú estés. Pero honestamente hablando, te lo digo. O sea, la independencia es intrínseca de las personas. Ahora, tú quieres sobre la base de lo que ha sido o la historia de esa institución, blindarla, está bien. Y ahora, dentro de las cosas que se están planteando, que tú podrás decir sí, es el tema de la inamovilidad. Pero la inamovilidad no tiene nada que ver con la independencia. Si la lógica es tú, poniendo lo que sea inamovible, tú vas a creer que tú estás garantizando que el que asuma la Procuraduría va a ser independiente, pudieras, yo no sé, honestamente, hablando de la taladía. Pero también, como escribía, escribí un artículo hoy, Pelegrín, que de repente tú tienes un tipo que va a tener más poder que el presidente de la República. Gracias a esa inamovilidad. No, el tema es, él lo dice, yo lo entiendo, por el tema de Perú y Guatemala y Venezuela hoy, Venezuela hoy, que son de que el Ministerio Público Independiente. El de Guatemala, para que tú tengas una idea, quiso inhabilitar al que es hoy presidente, pero no solamente eso, luego de que lo eligieron como presidente, trató de que no se juramentara. El de Perú, hemos visto lo que ha pasado, que por un reloj que le regalaron a, de por Dios, a la presidenta actual, la sometió a la justicia, hizo un allanamiento. Entonces, nosotros también, yo estoy de acuerdo con que cada vez el Ministerio Público se blinde más, pero ojo, muchas veces uno, creyendo que va a fortalecer al órgano, se habrá Dios que loco pueda eventualmente colarse ahí y desestabilizar este país. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y lo digo Ramón porque yo fui Procurador General de la Junta también. Ahora, Sergio Tulio, el tema de la, de los aspectos más relevantes de la propuesta es de los cambios en la Procuraduría en cuanto al nombramiento de la autoridad superior. En ese aspecto, la forma de cómo se escoge. No, yo estoy de acuerdo, si tú supieras que yo estoy de acuerdo con lo que se está planteando, porque a fin de cuentas tú lo que estás es legitimando el nombramiento, porque a fin de cuentas es el presidente que lo propone. Yo no estoy de acuerdo con terna, todos sabemos lo que pasa con la terna, porque en el fondo siempre en esas ternas de antemano se sabe quién es el que va a... Entonces, no expongamos a los juristas, el presidente que lo siga proponiendo, no hay ningún problema con eso. Él lo que está tratando es de legitimar el nombramiento, como pasa en los Estados Unidos, que el procurador, el attorney general, como ellos le llaman, que es ministro de justicia también, lo propone el presidente, pero lo termina nombrando el Senado. Lo ratifica el Senado. Sí. ¿Qué pasa? El presidente ha querido en esta ocasión que sea un órgano más democrático, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura en donde confluye el Ejecutivo, el Congreso... Que fue una ganancia cuando se creó. Pero por supuesto que sí. El Congreso y el Poder Judicial. Yo no estoy de acuerdo de que usted y que el presidente del Tribunal Constitucional por una sencilla razón, por una cuestión de lógica, de estructura de Estado. El Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder, no es un poder del Estado. Y en el Consejo Nacional de la Magistratura la lógica fue, cuando nos inventamos eso, que confluyeran poderes del Estado. Por eso que tú ves que está el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Tú estás de acuerdo con que saquen al Procurador del Consejo? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que estar un Procurador nombrando jueces? Cuando ese es el órgano de persecución. Eso no tiene ningún sentido. Nunca eso debió de haber pasado. Y en cuanto al nombramiento de los jueces. Perdón, nosotros nos opusimos a eso. ¿Y los ministros de corte? ¿En qué sentido? Bueno, que sí, se está hablando de que tenemos que buscar una forma de hacer lo que está más legítimo, el nombramiento de la autoridad superior. ¿Qué pasaría en el caso de la institucionalidad del nombramiento de los jueces y de los ministros de corte? ¿Se quedaría como está o habría sujeto a que hayan algunas modificaciones en su escogencia? No, no, pero yo pienso que eso ha venido funcionando. El tema de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, recuérdate, recuérdate, que el 75% desde la Constitución estoy hablando, tienen que venir de la carrera y el 25% en principio de la academia, de la política, vamos a hablar claro, de la política. Exacto. Pero yo entiendo esa lógica porque a fin de cuentas la justicia es un poder. La gente, a veces queremos como no querer ver la realidad de la génesis de las instituciones que conforman el Estado y como poder es parte. Ahora, los jueces de corte no lo nombra el Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces de corte son de carrera, tienen que ser de carrera todos y eso es sobre la base de evaluaciones de desempeño, sobre la base del mérito, pero eso es ya el Consejo del Poder Judicial, no el Consejo Nacional de la Magistratura. Los fiscales se irían también de nuevo del Consejo Nacional del Poder del Ministerio Público. No, el Procurador como se está planteando pero los otros vienen ya es del Consejo Superior del Ministerio Público. Hay un debate ahora, no se está eliminando el Consejo Superior del Ministerio Público. Lo que estoy viendo es que lo que se está tratando es, es lo que entiendo, es de democratizar más el Consejo Superior del Ministerio Público. Es decir, probablemente de aumentar su composición y por eso se está remitiendo una ley. Es lo que estoy entendiendo. Porque a fin de cuentas todavía yo no, por eso es que tú ves que yo me estoy manejando sobre la base de lo que se está diciendo y de lo que el presidente planteó. Pero no necesariamente esa va a ser la propuesta. Ya el consultor jurídico está diciendo que hay cosas que hay que afinar en cuanto a la forma. Pero no al fondo. Pero no al fondo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que de cinco diputados nacionales se le ve a 20. Es una locura. ¿Pero por qué? Porque si estamos hablando de representación, los diputados nacionales, y eso lo sabemos nosotros tres, llegan ahí no por el voto popular, sino porque lo que decida en la cúpula de los partidos. Un reparto. Entonces, si tú me estás disminuyendo la verdadera representación, no me aumenta lo que real y efectivamente no llegan por el voto popular. Y vuelvo y reitero, y por eso es que los que llegan por la elección popular se quejan. Dicen, pero ven acá, yo gasté muchísimo dinero. Me la jugué para llegar aquí. Hoy sucede que ahora me van a meter 20. Que no hicieron nada. Que no hicieron absolutamente nada. Y los del Parlacén, servió tuyo. Lo que pasa es que lo del Parlacén la gente no entiende que, si fuera por mí, yo me saliera de eso para empezar. Pero, ¿qué sucede? Que lo del Parlacén es... Pero, de por Dios, eso no, honestamente no tiene ningún impacto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas? Eso es un acuerdo que hay entre Centroamérica y la República Dominicana en donde se establecieron esos porcentajes. Señores, no es que sean 20 diputados del Parlacén. Es que hay 20 suplentes. Ah, son 40. una aberración. Obviamente, ¿cómo no salimos de eso? Yo no sé. Pero la verdad es que eso no ha servido para nada. Digo, respetando Centroamérica. ¿Qué costoso que es en un país pobre que bien pudiera utilizar esos recursos en otras áreas? Pero fíjate, el tema... Vamos a volver al principio, entonces. Aquí se ha querido justificar la disminución de los diputados por el tema económico. Mil millones. Pero eso no... Esa no debe de ser la lógica. Honestamente hablando, te lo digo. La lógica es, a mi juicio... Quizá no es lo más relevante, pero importa. Pero para mí no es lo determinante. Para mí lo determinante es el tema de la gobernabilidad. Aquí eliminando dos o tres instituciones del Estado, tú te ahorras miles y miles de millones. Pero claro que sí, pero para mí lo determinante es el tema de la gobernabilidad de esa Cámara. Para mí eso es lo más trascendente. Y es partiendo de ahí que yo creo que debiéramos de entonces exponer el tema sobre la mesa. Pero de ahí de que nos vamos a ahorrar en cuatro años mil millones, yo no creo que ese debe de ser el discurso. Sergio Tulio, excelente, pero nos vamos a una pausa. Nos faltan algunos temas todavía, aparte de la reforma constitucional. El doctor El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, abogado y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Servio Tulio, obviamente que duramos años hablando del tema Odebrecht, se enfrió, después vinieron los casos de corrupción del pasado gobierno, del antepasado gobierno, del PLD y como que palideció frente a los montos y frente a la importancia que tenía ante la opinión pública en los hechos de corrupción. En el fin de semana, bueno, quedaron, de los encartados quedaron dos y el caso en la Suprema Corte de Justicia el fin de semana sorprendió que la República Dominicana fue el único país que quedó sin condenas ni sanciones de actividades delictuales que fueron primero confesadas, que fueron comprobadas por organismos locales a nivel y también de jurisdicciones extranjeras. Así mismo. Vimos que se persiguieron hasta presidente, uno se suicidó, hubo presión internacional sobre el tema, hubo reconocimiento de que hubo corrupción, que hubo sobornos, sin embargo, ahí vemos lo que pasó, están descargados porque no hubo sobornados, es decir, existió un soborno pero no existieron los sobornados y hemos visto cómo la comunidad jurídica se ha manifestado en el fin de semana y se seguirá manifestando. Entonces, yo he visto muchas opiniones a tu juicio que falló, falló todo el poder judicial, el órgano persecutor, es el tema de un expediente mal elaborado, como han dicho algunos, es un tema de jueces, como han dicho otros, qué es lo que ha fallado aquí y por qué nosotros fuimos el único que no sancionamos a nadie y que eso en cierta forma deberá afectar la imagen del país y de la seguridad jurídica para los inversionistas. yo me alegro de que tú pongas el tema sobre la mesa porque yo recuerdo que la actual procuradora la que tenemos ahora Miriam Germán que era la presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia me refiero a la sala penal y lo voy a decir con humildad y yo nos cayeron arriba nos dijeron de todo en las redes muchos de esos abogados ahora que están opinando advertimos que los expedientes se instrumentan sobre la base de pruebas no de teorías eso fue lo que dijimos nosotros dos Ramón no cayó arriba el país entero bueno porque porque ella que presidía la sala penal y nosotros como fundación teníamos que leer ese expediente para poder opinar sobre ese expediente para que tú tengas una idea los delatores fueron a Brasil y sus declaraciones que eran en portugués aquí la tradujo una persona que ni siquiera hay de intérprete judicial no no pues vamos a poner esto sobre la mesa te acusaban sobre lavado de activos te condenaron por enriquecimiento ilícito por una cosa que no era parte de la acusación seamos porque si vamos a hablar como abogado verdad hablemos como abogado ese fue un expediente que es que no había forma yo no sé inclusive como la corte de apelación que terminó condenando a dos de los gran trece inicialmente encartados de los acusados yo señores ese es un expediente para tú es un caso de laboratorio es un expediente que debe de ser el expediente que debiera de ponerse en todas las escuelas de derecho en este país a los fines de que los estudiantes desde el principio entiendan lo que no debe ser si el expediente está mal hecho no hay forma de que el juez pueda hacer el trabajo el juez está es para garantizar derechos y si a usted en un expediente no se lo supieron instrumentar independientemente de lo que una sociedad pueda entender los jueces están es para garantizar derechos para eso que están los jueces no es para otra cosa el ministerio público evidentemente está para presentar acusación perseguir oye y no es popular lo que yo estoy diciendo por eso es la realidad porque no porque la gente está indignada por el fallo pero debieran de indignarse no por el fallo sino por quienes instrumentaron eso a eso es que hay que salir a buscar quienes fueron los que prepararon ese expediente ¿tú crees que se preparó adrede? yo no sé yo no quiero emitir juicio porque son cosas ya o bueno o falta de no 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 quisiera emitir juicio lo que decía es que mira cualquier persona cualquier estudiante de derecho estudia ese expediente y se va a dar cuenta ¿qué te puedo yo decir? que no se sostenía pero por supuesto que no pero me iría y déjame pero ven acá pero no solamente lo dijo lo advirtió y lo advirtió en un momento en donde había tiempo porque no se había se pudo haber ¿para qué? ¿para rehacerlo? no para hacerlo pero sí para fortalecerlo vino aquí al tribunal algún funcionario de Odebrecht y fue interrogado te pregunto vino que yo sepa no ah tú que sepa no tú sabes que existe la tecnología ¿verdad? por supuesto tú puedes inclusive vía virtual vía teleconferencia etcétera se hizo lo que tú señalas de que no utilizaron un intérprete judicial para traducir del portugués a eso tú te entendías te cae te tumba el expediente y así tú te encuentras con una serie de cosas ahí entonces ahora están acabando con los jueces bueno ese es este país ahora ¿qué pasa también cuando uno yo me he dado cuenta que cuando tú tratas de decir las cosas partiendo de lo que tú entiendes que es verdad digámoslo así te cae todo el mundo arriba para la verdad al final ah pero es que sale salió salió la verdad ahí está ¿quién queda mal? el país ¿quién queda mal? el país ¿qué es lo que hay que corregir en Servio Tulio? el país queda mal el país el país queda mal ya Servio Tulio ustedes escribieron una una yo diría que es casi un señalamiento un recordatorio a los legisladores porque aparte de que hay una serie de leyes pendientes de del de 2010 que la reforma lo dice el proyecto de reforma dice deberá aprobarse en un plazo tal etcétera pero ustedes se van más lejos y señalan una cantidad de leyes que tienen que ver con reforma de instituciones y son leyes que están pendientes no y además son tantas son tantas porque yo son muchas yo lo leí anoche y yo dije pero ese congreso en cuatro años no aprueba ni la mitad no mira que lo que pasa porque nosotros insistimos en esto como ha insistido por ejemplo Milton Wright muchísimo hablo de Milton Wright porque Milton Wright fue el primer vicepresidente ejecutivo de Finjo entonces siempre va a él siempre va a tener un vínculo con la fundación claro siempre aparte de que la fundación para él es su su niña mimada literalmente hablando hasta tal punto que cada vez que a veces yo hago un pronunciamiento que él como que lo pone nervioso me llama y me dice mira Sergio tal cosa y está muy pendiente de Finjo y lo agradecemos mucho tú sabes que con la reforma constitucional eso la gente a veces no lo ve nosotros pasamos de un estado liberal a un estado social y democrático de derecho los estados liberales son los que se fundamentan sobre la base de la representación de la que hablamos es decir nosotros votamos elegimos nuestros representantes que son los que hacen las leyes son los que diseñan la política pública todas esas cosas pero un estado social y democrático de derecho ahí aparece otro componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de la democracia hoy la democracia no se concibe sobre la base única y exclusivamente de la representación sino que está el de la participación de la ciudadanía también en esos procesos por eso que tú ve a Finjo luego del 2010 están activas en los procesos de diseño de políticas públicas pero eso es Finjo que tiene una estructura pero la constitución diseñó una serie de herramientas que son las que al final de cuentas van a garantizarle a la ciudadanía esa participación la iniciativa popular legislativa no tenemos ley el referéndum no tenemos ley el plebiscito no tenemos ley es decir que nosotros somos desde el punto de vista del estado social y democrático de derecho una democracia a medias nosotros no hemos dado ese salto y las observaciones que hacemos entonces van en esa dirección pero que sucede que tú te encuentras entonces con una serie de leyes código penal manera de tú cómo tú puedes diseñar una política criminal de estado con un código del siglo XIX cuando la modalidad del crimen cambió eso es imposible por eso que tú ves que el ministerio público vive chocando porque no no cuenta con una serie de herramientas que son el producto de la nueva modalidad del crimen por ejemplo la estafa piramidal eso no está arreglado aquí yo no sé cómo van a condenar esa gente a Mantequilla a Mantequilla y al otro a Hacho Jaro no recuerdo no sé cómo lo van a condenar porque eso no está tipificado no sé cómo lo van a condenar entonces hay 72 tipos penales fruto de la nueva modalidad del crimen que no están tipificados pero yo te voy a poner una ley que para nosotros es crucial y yo que me la tuve que aprender de memoria porque si hay si hay algo de lo que yo me he sentido orgulloso en mi vida fue haber sido miembro de esa comisión la de Punta Catalina si hay algo de lo que yo me siento orgulloso duro que le diera si el tema es que yo como soy abogado yo no soy ni electricista ni empresario ni economista mi posición fue jurídica y yo me di cuenta de que esa fue una ley que se diseñó para financiar el modelo político que se instaló en este país ley de contrataciones ley de contrataciones públicas y he dicho y cuando yo recuerdo fuimos a entregarle el informe al presidente entonces le dije mire esa ley a la que usted delante de todo el mundo a la que usted lo va a meter en un problema como el efecto todos los sometimientos han sido por esa bendita ley por las contrataciones que se hicieron y como le dije al presidente Luis Abinader le dije presidente modifique esa ley porque esa es la ley que le puede meter a usted un problema perdón pero hay una propuesta del propio buenísimo de cumplir claro y nosotros trabajamos conjuntamente con él buenísimo que se aprobó en primera lectura en el senado ya para que no se cayera no perimiera y que yo creo que es lo que se debe de aprobar porque contrataciones públicas hoy está trabajando no sobre la base de la ley que tenemos sino sobre la base de una serie de reglamentos y de una serie de iniciativas que Carlos Pimentel que conoce muy bien el sistema ha podido diseñar para que él no termine mal ¿tú entiendes? y las cosas van funcionando le brincan la tablita de vez en cuando bueno es que son tantas las contrataciones públicas que él no puede tener el control de todas pero si cuando se presentan situaciones bueno la verdad es que la dirección de compra y contrataciones esa es de las direcciones que hay que felicitar de esta administración y así tú te encuentras con muchísimas leyes la de indulto si pero Servio Tulio justamente la de contraloría usted también le propone claro claro que si todas esas leyes que están pendientes incluso muchas que no sé si ustedes la enlistan ahí que se manaron que era necesaria después de la reforma constitucional del 2010 que están pendientes más otras muchas más que ustedes mencionan pareciera que el ejercicio legislativo debería concluir con estas leyes y no inventar cosas nuevas si hay tantas cosas pendientes del pasado bueno yo te voy a decir que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando nosotros tenemos ya que concentrarnos en lo importante por favor para daría una gran oportunidad yo pienso que porque el presidente tiene una mayoría ahí absoluta bueno y además él está planteando una serie de reformas por ejemplo yo coordino porque la verdad es que yo no entiendo honestamente hablando las cosas que a uno se le pegan ahora me han nombrado como coordinador para la para reformar la ley de la policía es verdad que nosotros hemos venido trabajando el tema de la policía eso es verdad y tú estabas muy animado en la última entrevista y sigo más animado todavía aún tú eres coordinador de la comisión no yo fui coordinador de la primera comisión que fue la que hizo el diagnóstico que tú tú subiste lo que eso reflejó pero ahora es que viene de verdad la verdadera reforma nosotros nos hemos concentrado en la dignificación del policía y en todo lo que tiene que ver con los programas de formación pero ahora vienen las reformas estructurales ¿qué implican esas? es otra policía pero que bueno es otra policía y yo se lo he dicho a mis amigos de la policía porque hay un compromiso además a quienes nos metieron en esto le hablamos muy claro al presidente de que era lo que había que hacer ahí y es otra policía para que lo tengamos bien claro desde ahora es otra policía respetando siempre los derechos adquiridos del actual eso sí pero es otra policía Sergio Tulio tú no sabes lo que yo te agradezco que tú me hayas dicho que sí a esta entrevista no porque aquí yo he estado tomando notas y aquí hay como 10 noticias ¿tú crees? sí tú has dicho cosas de mucho peso y de mucha responsabilidad porque a la gente hay que decirle la verdad por lo menos la que uno entiende de verdad muy agradecido y a veces no soy muy popular para que tú sepas y qué bueno que te sigan colocando en comisiones importantes porque algo se va a hacer y tarde o temprano vamos a avanzar pero por supuesto que sí este país va adelante este país va increíblemente adelante y desde el punto de vista institucional independientemente de esa decisión del viernes que la gente se desalienta a veces es bueno que esas cosas pasen para que las cosas se hagan desde el principio correctamente gracias nos vamos a comerciales